Antes de comenzar, quiero aclarar que este video no tiene para nada la intención de ser una clase de derecho. Considéralo simplemente como un compañero de clases que te está prestando su cuaderno. Y si no quieres oír mi horrenda voz, en la descripción del video te dejo un link para que descargues el material en un cómodo documento de Word. El estado y sus elementos Tradicionalmente son tres los elementos del estado. La población es el elemento básico que constituye el ámbito personal de validez. El territorio es el ámbito espacial de validez y la condición para que exista el estado. Y el gobierno es el elemento central que da orden y caracteriza a los estados, manifestándose a través de actos regulados por la ley. O eso se supone. Con estos elementos se forma una definición de estado. Una población asentada en un territorio y con un gobierno suficientemente fuerte para mantener el orden interno y el respeto exterior. García Máinez lo define como la organización jurídica de una sociedad bajo un poder de dominación que se ejerce en determinado territorio. Antes de empezar, hagamos una pausa para mencionar la diferencia entre el estado y la nación. La nación es una forma de agrupamiento social y el concepto se ha discutido mucho. Pero el punto es que la nación es una realidad social nacida de un estado de conciencia colectiva. Son un conjunto de personas con un origen común, un pasado histórico, una cultura y una civilización propia. Entonces, según lo mencionado, se puede definir a la nación como una comunidad social unida por sentimientos, ideas, tradiciones, costumbres y necesidades propias, que no se confunde con otros grupos humanos y que se perpetúa en el tiempo. Como podemos ver, el concepto de nación solo se enfoca en las personas y en cuestiones meramente sociológicas. Por otra parte, en el concepto de estado, la nación es solamente una parte. Para que quede un poco más claro, en la serie de Avatar se habla de la nación del fuego y jurídicamente hablando, solo se estaría hablando de su gente y de su cultura, no así de su gobierno ni de su territorio, porque entonces se debería estar hablando del estado de fuego. La nación no necesita para su existencia ni de un gobierno propio ni de un territorio determinado. El estado sí. Por ejemplo, la India era una nación y no un estado, porque, no obstante que poseían una población asentada en un territorio, carecía de un gobierno propio. Actualmente se ha convertido en estado. Lo mismo ocurría con el pueblo judío, que antes de caerle coalvil paracaidista a Palestina, carecía de territorio. En la actualidad ya es un estado. Es necesario mencionar esta diferencia, porque si bien en el mundo ordinario no hay ningún problema en usar indistintamente ambos términos, en el mundo de los abogados, confundir los términos te puede llevar a cometer grandes errores. Pues bien, después de este gran paréntesis, comencemos con los elementos del estado. Primero mencionemos a la población. Esta se conforma básicamente de los nacionales, ya sea por nacimiento o por naturalización, y los extranjeros. En el caso de México, se considera mexicano por nacimiento a cualquiera que nazca en territorio mexicano, sin importar la nacionalidad de los padres, al que nazca en territorio extranjero, de padres mexicanos, o de padre o madre mexicana, y a los que nazcan a bordo de embarcaciones o aeronaves mexicanas, sean de guerra o mercantes. También son mexicanos todos los que obtengan, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, carta de naturalización, o que contraigan matrimonio con un mexicano. Pero, a final de cuentas, como diría Chabela Vargas, los mexicanos nacen donde les da la rechingada gana. El territorio es el área geográfica donde reside la población del estado, y es también donde el estado ejerce su poder, de acuerdo con las leyes que él mismo ha creado. Esta área donde el estado ejerce su autoridad, no solo comprende las porciones de tierra, sino también, en caso de que el estado tenga una zona marina, comprende, según el derecho internacional, una porción de mar que se extiende hasta un límite máximo de 200 millas marinas, que sería un poco más de 370 kilómetros, pero eso es materia de derecho internacional público, así que no entraremos en detalles. Finalmente, hablemos del gobierno. Algunos autores mencionan, en lugar de la forma de gobierno, a la soberanía, o simplemente dicen, el poder. En lo personal, siento que, decir que el poder es un elemento del estado, suena muy a lo jimán, algo así como, por la soberanía del estado, ya tengo el poder. Pero eso es cosa mía. El punto es que es innegable que toda sociedad organizada necesita una voluntad que la dirija, voluntad que represente al grupo. La mayoría de los estados han adoptado una organización republicana y de representación popular, basada, según ellos, en la democracia. Vaya usted a saber qué entienden por democracia, porque según ellos, el pueblo ejerce su soberanía por medio de los órganos gubernamentales. Esta soberanía, antiguamente se creía, debía ser ilimitada o ilimitable, debido al significado de la palabra, pues, esta palabra deriva de la palabra soberano, que se refiere a alguien que tiene autoridad por encima de todo. Entonces, la soberanía sin límites implicaría que todos pudieran hacer lo que quisieran. ¿Qué tiene de malo si todos escogieran sus empleos, siguieran sus ilusiones, controlaran su destino? Por favor. ¿Qué pasaría si todo el mundo hiciera exactamente lo que quisiera? Habría anarquía. ¿Qué pasaría si te regalo 50 dólares? Pues, no habría anarquía. Como sea. Este poder se supone se ejerce a través del gobierno, cuyos representantes están bajo sus instrucciones y mando. Pero claro, eso es pura teoría. Y esto es todo por ahora. Nos vemos pronto.